Soy un simple hombre como cualquiera Pero soy el más feliz sobre la tierra Porque cuento con la suerte de la bicha de verte Porque tengo la fortuna de que tú me quieras Hermoso es amar y ser amor Alza las piernas Es como un ternet al mundo entre mis manos Y me sigo un pobre diablo Por ti todo lo he olvidado Porque no has hecho en mí Un hombre por un lado No me dejes de amar Jamás que este mundo sin ti No es igual, eres solo mío Soy amigo, es perderte conmigo Más perdido No me dejes de amar Que mi vida eres tú Nada más Y yo soy conmigo No me dejes de amar No me siento feliz Si no estás conmigo No me dejes de amar Soy un simple hombre, ni más, ni menos No me dejes de amar Pero tú, mi amor Me viste a ser ¡Súpera, rodilla! ¡Eje, gira! Y contigo eres mi estrella Amando Yo me enfrento a lo que sea Defendiendo nuestro amor No me dejes de amar No me dejes de amar Jamás que este mundo sin ti No es igual, eres solo mío Soy amigo, es perderte conmigo Desde el fin No me dejes de amar Jamás que mi vida es una Gracias yo soy como mío Vente, vente a mí Me siento perdido Si no estás conmigo Vente Vente, vente a mí ¡Vente! ¡Esta! ¡Salta la rodillita! ¡Ey, aguante! ¡Está bien!